Todos sabemos que sus aportes tienen que ver con los procesos revolucionarios que hemos estado viviendo en América y también con sus dificultades. Por eso creo que lo de compañero Atilio Borrón ha de ser sumamente esclarecedor para complementar esto de que la revolución y el Che tienen que ver con lo que actualmente viven nuestros países. Compañero Borrón tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Realmente feliz de estar en esta jornada. Y la verdad que hablar después de escuchar a José Pimentel, a Pombo y a Urbano es un desafío tremendo. Van a estar decepcionados inevitablemente. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Porque yo también preparé un trabajo para otra mesa. O sea, estoy en eso, es lo único que me identifica con Pombo, por supuesto, con un guerrillero maravilloso, igual que Urbano. Pero era un trabajo que era más bien de tipo general, una evaluación de la contribución del Che al desarrollo del marxismo contemporáneo, del marxismo de hoy. No voy a hablar mucho de eso, voy a tomar algunas pequeñas cosas, porque me parece que las intervenciones anteriores han sido tan ricas, tan sugerentes, que sería bueno establecer, digamos, un diálogo con ellas. Los que tengan interés en ese tema, eso está colgado en mi página web, atelioboron.com.ar, ¿no es cierto? Ahí está toda la ponencia, así que me ahorro muchos detalles sobre el tema. Pombo dijo una cosa muy interesante. Habló de la revolución como un proceso evolutivo en Bolivia. Flor de tema que plantea el compañero Pombo, ¿no es cierto? Porque también lo que nos dice, en línea con cuestiones que había escrito Fidel en varias ocasiones, es que las revoluciones inevitablemente comienzan como un proceso. Digo esto porque mucha gente cuando se hace una evaluación o una discusión política sobre los procesos en curso en América Latina, en algunos sectores, medio y ultra, ¿no es cierto? Fulminan estos procesos diciendo, bueno, estos no son revoluciones, acá son simplemente procesos electorales, etc. Y Fidel recordaba, en más de una ecuación, ¿verdad? Que cuando estuvo en Chile, eso fue el principio, me tocó escucharlo, cuando él dijo que cuando nosotros nos paramos en Sierra Maestra, el programa nuestro era el retorno a la Constitución de 1940. Nadie estaba planteando mucho más que eso. Sí, expropiación con indemnización de algunas centrales a su carrera, de alguna propiedad americana, pero el núcleo central lo dice y lo que quieran. Hay un libro maravilloso que recopila todas estas, estos discursos de Fidel en Chile, que fueron casi 30 porque fue una visita diplomática que solo Fidel puede hacerlo, pero creo que 25, 26 días, imagínense la derecha chilena, el Mercurio, al cabo del tercer día criticando a gente cómo nos lo echa, esto no es una visita diplomática, fue un viaje de estudio. Fidel recorrió de punta a punta, de Tarapacá hasta Magallanes, todo Chile, y habló con todo el mundo y en cada lugar había por lo menos uno o dos discursos, ¿verdad? Pero él insistía en ese tema. Nosotros, porque la gente le preguntaba, Fidel, Fidel, dino, ¿qué es esto? ¿Es una revolución o es reformismo? Entonces él decía, nosotros empezamos con un programa, ¿verdad?, que era volver a la revolución del 40, a la constitución del 40. ¿Y cuándo se declara socialista la revolución cubana? Después de Girón, ¿qué hay entre el desembarco del Granma y el gran acto de masas después de la derrota de Yankee en Girón en donde se proclama el carácter socialista de la revolución cubana? Hay nada más y nada menos que la dialéctica de la historia. La dialéctica de la historia que hizo que, ante el triunfo de los revolucionarios cubanos, la reacción de Estados Unidos fue de inmediato tratar de aplastar esa revolución tomando medidas, por ejemplo, una de las más importantes, cortarle la posibilidad de refinar el petróleo para que Cuba pudiera tener nafta que hiciera circular a sus vehículos. ¿No es cierto? Y después cortan el abastecimiento del petróleo. Y entonces Fidel pide petróleo que viene de la Unión Soviética. Y entonces los americanos dicen, eso no lo refinamos nosotros allá. No aceptamos refinar petróleo soviético. Y Fidel responde, aumentando la apuesta cada vez. O sea, la dialéctica de la lucha de clases en el plan internacional transforma un proceso que había iniciado con objetivos radicales, sin ninguna duda, pero que no era la revolución socialista, comunista, etc. sino un proceso de cambios muy, muy profundos, ¿verdad? Pero que el enfrentamiento internacional y nacional radicaliza este proceso y recién, después de Playa Gerón, ahí se proclama el carácter socialista de la revolución cubana. Entonces me parece que esto es un tema interesante para pensar nosotros y entender un poco estos procesos que hay en América Latina que a veces son mirados por encima del hombro por algunos, porque lo llamo los doctores de la revolución, ¿verdad? Que son especialistas en saber cómo se hacen las revoluciones. Y recordar estas enseñanzas que nos trae la revolución cubana, ¿verdad? O inclusive cuando uno piensa, por ejemplo, en la revolución rusa, estamos en víspera del centenario, ¿verdad? ¿Cuál fue la consigna de Lenin que fue la que lanzó finalmente a esas grandes masas, a la conquista del Estado? Una consigna muy simple, pan, tierra y paz. Pan, tierra y paz, eso era la consigna que prendió en el alma popular de los campesinos rusos, de los soldados que venían del frente, etc. Digamos, no hablaba de socialismo, por supuesto que era marxista Lenin, no lo vamos a descubrirlo ahora acá, pero la consigna de movilización de masas fue esa, ¿verdad? Y la de Mao era, bueno, la lucha contra el ocupante japonés, fundamentalmente la expulsión de los ocupantes japoneses en China. Entonces, parece que ahí hay un primer punto interesante para plantear y que nos hace preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las condiciones para el triunfo de esta revolución evolutiva, que decía Pombo, para que esta revolución evolutiva finalmente se consolide. y logre conquistas irreversibles en el tiempo, sabiendo que es muy difícil hablar de irreversibilidad, muy difícil porque si la Unión Soviética se desintegró, es evidente que no es tan sencillo poder decirle que un proceso revolucionario pasado a un cierto umbral ya lo tiene marcha atrás. Desgraciadamente, a veces la historia avanza de esa manera, con avances y retrocesos, nuevos avances, o tal vez un proceso en espiral ascendente, pero que no siempre va de manera como uno quisiera, rectilínea hacia la sociedad comunista. Es un proceso mucho más complejo. Ahora, ¿qué condiciones hay? Volvemos a hacer, y alguien acá citó revolución socialista o caricatura de revolución. Claro, si no pensamos hoy la situación en América Latina, la única revolución socialista ha sido la cubana. Hasta hoy no ha habido otra. Hasta hoy no ha habido otra. Son procesos que tienden eventualmente a consolidar la revolución socialista. Pero, ¿por qué no ha habido otra? Bueno, no ha habido otra por un asunto muy especial. Porque la revolución cubana, ¿no es cierto?, tiene un triunfo aplastante en materia militar, que no se dio en ninguna otra parte. El único antecedente, lo señalaba Pimentel, Bolivia en el 52, ¿no es cierto?, que fue una jornada heroica, 9 de abril, la gran revolución boliviana, que destroza el ejército neocolonial, oligárquico boliviano. Pero, ¿qué nos enseña la historia? Que eso se puede recomponer. Que el imperialismo nunca se toma un descanso. Que la reacción está permanentemente en la militancia. No necesitan consignas como las nuestras militan todos los días. Ellos militan permanentemente. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y además cuentan nada menos que con un aparato formidable, extraordinario, como es el Estado norteamericano. Digo, nomás con 16 agencias de inteligencia. Bien, 16 agencias de inteligencia. Más de uno de esos cabrones tiene que estar acá. Así que vamos a dar un saludo a estos cabrones que están permanentemente en la militancia. Andando en forma es grande. Siendo sobre miedo, y por tanto de un amor, y entre el otro. Pero todo así, estos son los enemigos nuestros. No podemos confiar en que esta gente solamente lucha en vísperas electorales, están permanentemente. Entonces, cuando Guevara planteaba caricatura de revolución, yo creo que hay que entender las condiciones absolutamente diferentes que hay hoy. que impiden que una revolución como la cubana se pueda replicar hoy, de esta manera, en América Latina. Y yo me atrevería a decir casi en cualquier país del tercer mundo. Fidel no marcó más de una vez, señaló, por ejemplo, cómo fue que se derrocó nada menos que allá de Irán. Sin disparar un solo tiro. ¿Verdad? Si tenemos una organización capaz de poner un millón de personas en la calle y mantenerla ahí durante uno o dos meses, no hay gobierno que dure. Pregúntenle a Mubarak en Egipto, ¿verdad? Pregúntenle a Mubarak en Egipto. Mubarak, 35 años de dictadura, sostenido por los Estados Unidos, segundo recipiente de ayuda militar norteamericana en el mundo después de Israel, era Mubarak. Pero hubo gente que estuvo ahí, en la plaza central del Cairo, no se movió ni a balazos durante un mes, en medio o dos meses, cae Mubarak. Entonces, Fidel reflexionó sobre eso, ¿no es cierto? No solo sobre la caída del Shah de Irán también, sobre lo de Mubarak. Quiere decirle que, evidentemente, hay procesos que van por otro lado. En el caso cubano, ¿verdad? Que a veces se toma como paradigmático, pero yo quiero decir que fue un caso absolutamente excepcional. Tomó al imperialismo por sorpresa y el imperialismo tiene la cualidad de aprender más rápido que el izquierdo. Nosotros somos lentos en aprender. Realmente nos cuesta, reiteramos errores, cometemos una y otra vez, ¿verdad? No tenemos un sentido de la unidad, algo que predicaba tanto el Che. Ellos aprendieron muy rápido. Después de la experiencia de la guerrilla cubana, aprendieron muy rápido. Y ya cuando pocos años después, en Santo Domingo, en República Dominicana, se arma todo aquel gran movimiento de retorno de Bosch, de Juan Bosch y todo lo demás, la respuesta americana fue mandarle 25.000 marines, en un toque, a esa isla y tuvieron que pelear durante tres meses, ¿no? La resistencia del pueblo dominicano que no está incorporado un poco en toda la historia de nuestros procesos revolucionarios, muchas veces muy centrado en Sudamérica y en la experiencia cubana. Pero el heroísmo de ese pueblo dominicano que resistió a una invasión de marines de tal magnitud es algo extraordinario. ¿Por qué reaccionaron así ellos? Porque aprendieron de la Revolución Cubana. Entonces, ahora, ¿qué otra excepcionalidad tenía la Revolución Cubana? Primero, que los americanos ni se imaginaban una cosa así. Segundo, que cuando Fidel y el Che, Raúl y Camilo llegan a La Habana, la clase dominante y el Estado griegués de Cuba se habían desplomado. Se habían desplomado, ¿verdad? Los grandes empresarios habían huido junto con los mafiosos, se habían huido a Miami. Los principales jueces responsables de la impunidad de los crímenes de Batista habían huido. El alto mando militar había huido. Los principales dueños de periódicos habían huido. O sea, cuando entran a La Habana el Estado griegués se había ya desplomado y empezaron a reconstruir otra cosa. Cuando gana Evo o cuando gana Chávez o cuando gana Correa el Estado griegués está en su forma total. O sea, llegan al gobierno pero se encuentran con un aparato estatal profundamente solidificado y que empieza a colocar obstáculos de todo tipo al proceso de carácter reformista tendencialmente revolucionario hacia un socialismo del vivir bien o del buen vivir o del socialismo comunitario bolivariano como le llamen. Hay que luchar contra un aparato judicial. Hay que luchar contra una concentración fenomenal de medios que no existía en Cuba en el año 59 ni de lejos. Hay que luchar contra un imperialismo que aprendió las lecciones de antes y que por lo tanto este camino de estos procesos es un camino mucho más complicado. Tienen que avanzar con un Estado burgués que juega en contra. ¿Por qué Chávez tiene que apelar a la solidaridad cubana para poner en marcha el programa Barrio Adentro? Para cuidar la salud de los venezolanos. Por una razón muy simple porque cuando él decide que se cambia el modelo de atención médica en Venezuela y que va a haber atención primaria de salud y que ya quiere que los médicos vayan a los barrios y que vayan al interior de Venezuela el personal estable del Ministerio de Salud le plantea a Chávez que ellos no van a hacer eso. Sencillamente el personal administrativo y profesional y médico del Ministerio de Salud le dice a Chávez nosotros no vamos a hacer eso y Chávez no tiene con quién llevar adelante ese programa de atención médica primaria a toda la población porque se le revela el propio Ministerio de Salud y llama entonces él a una convención a una conferencia a todos los decanos de la Facultad de Medicina de Venezuela y sacan una declaración unánime diciendo más o menos lo siguiente nuestra profesión médica está evaluada con los más altos estándares de la medicina norteamericana y hacemos atención de calidad no vamos a hacer lo que el presidente demagógicamente quiere hacer y no le queda Chávez más solución que montar sobre el Ministerio de Trabajo las famosas misiones barrio adentro para poder ofrecer ese bien fundamental que era el servicio de la salud que la burocracia del Estado heredado el Estado burgués que apenas habían ocupado las alturas o sea el gobierno pero que no controlaba el poder y Chávez no podía porque había existe todavía en Venezuela una ley de inamovilidad de empleados públicos empleados públicos reclutados clientelísticamente por la Acción Democrática y por Popeye y que están ahí y que conspira en contra de la Revolución Bolivariana entonces sería muy literal decir bueno acá lo que hay es una caricatura de revolución porque no se produce un cambio de la drasticidad que tuvo la Revolución Cubana pero son condiciones completamente diferentes como para avanzar en ese proceso entonces me parece importante tener en cuenta eso se conquista el gobierno pero ¿se llegó el poder? no no salvo en Cuba a ver conquistar el poder hoy en Bolivia significa por ejemplo un tema fundamental tener el control estricto sobre el capital financiero que es la fracción hegemónica del capital a nivel mundial y es muy difícil de hacer eso porque ese capital financiero resulta que tiene una movilidad tan fenomenal que es muy difícil ponerle límites de una u otra manera se requiere una concentración internacional y además otro componente fundamental del poder hoy cuando hablamos del poder real el poder mediático que no existía en esta proporción en 1959 cuando Fidel entra a La Habana no existía hoy en día el poder mediático tiene una importancia decisiva fenomenal ¿no es cierto? cuando Pongo decía se refería a aquello de Frey Beto cuando dijo que el problema más importante que han tenido todos estos gobiernos y ahí incluyo yo en cierta medida también a la revolución cubana es que ha habido un fracaso en el proceso de educación política de formación política y el Che dice ¿no es cierto? dice no nos olvidemos que si bien el capitalismo y el imperialismo recurren a la fuerza ellos hace 500 años que vienen educando a nuestros pueblos hay una socialización política de medio siglo y entonces Beto leyendo toda esta historia ¿no es cierto? y yo mismo lo he escrito en varios otros lugares vemos que bueno hay una confianza excesiva en que la redistribución de los bienes genera necesariamente una conciencia revolucionaria o una conciencia socialista y esto no es así leo una cita que en el epígrafe del trabajo ese que está en mi página web que dice el Che el socialismo económico sin moral comunista no me interesa luchamos contra la miseria pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación es decir luchamos contra la alienación quiere decir damos la famosa batalla de ideas de Fidel o la batalla de ideas de Martí cuando Martí hablaba trinchera de ideas son más fuertes que trinchera de piedras ¿verdad? entonces yo solamente como un programa de redistribución económica decía el Che no me interesa y desgraciadamente ha habido un imbalance un desequilibrio en estos gobiernos que han surgido en América Latina a partir del triunfo de Chávez en el 99 el ciclo llamado ciclo progresista que se creyó que con políticas en algunos casos muy agresivas de redistribución de ingresos y de reasignación de recursos y de empoderamiento con nuevos derechos eso iba necesariamente a generar una respuesta solidaria misma de los sectores que fueron los grandes beneficiados y que nos demuestra la historia el análisis concreta no es así yo en algún momento se me escapó una frase que no es muy feliz pero que bueno la reproduzco acá de tal estamos solitos en casa es la revuelta la revuelta de los incluidos la gente que estaba excluida del sistema humillada denigrada oprimida etc un sector de esa gente se da vuelta y vota por sus antiguos opresores la gran marcha Correa lo decía la gran marcha fenomenal marcha contra la ley de la herencia que se organiza en Quito una ley que simplemente iba a afectar al 2% más rico de la población esa gran marcha estuvo constituida por gente de pueblo una marcha multitudinaria que lo obliga Correa no daba crédito a lo que veía lo obliga a retirar el proyecto de ley del Congreso ¿por qué? porque la derecha convenció a la gente del pueblo que jamás había le dado un peso ni que jamás podía volver a le dar nada sin embargo le decían mira ahora vienen por nosotros pero luego van a ir por ti te van a ir a quitar tus ovejitas tu cabrito te van a quitar tu pedacito de tierra etc y lo que hay que preguntarnos a investigar es cómo es que la derecha tiene tal eficacia comunicacional que dice cosas como esa y logran ser captadas capturadas por las poblaciones que hicieron que fíjense lo que pasó en las elecciones de Ecuador ¿verdad? se tuviera que llegar a un balotaje donde una diferencia mínima de menos del 2% entre Lenín Moreno y Guillermo Lazo y si miramos un poco la experiencia de febrero del 2016 en Bolivia creo que va en la misma dirección va en la misma dirección sectores que aún reconociendo que Evo había sido el mejor presidente de la historia boliviana como lo demuestran varias encuestas que se hicieron aquí en víspera de la elección le preguntaban eso a la gente pero cuando a esa misma gente se le preguntaba bueno ¿estarías de acuerdo con que Evo volviera a postularse? ¿no es cierto? que se hiciera una reforma para que le permitieran postularse más de la mitad de aquellos que decían que Evo había sido el mejor ahora te dicen no ¿cómo es esto? ¿en contra por qué? bueno la penetración del discurso de la alternancia propio del vulgo republicanismo que difunden en todos nuestros países la idea de que la alternancia es esencial a la democracia entonces si Angela Merkel se queda 16 años allá en Alemania eso está bien ella es una gran estadista está capitalizando su experiencia como gobernante y no hay nada que reprocharle a Angela Merkel pero si Evo quiere volver a presentarse esto revela el bajo fondo de aspiraciones autoritarias de perpetuarse en el poder el despotismo la cosa peor que se puede imaginar lo mismo decía de Cristina de Lula de Correa de todo ello la pregunta la pregunta es cómo puede ser el discurso y ha penetrado muy profundamente y eso ha hecho entonces de que esta gente mucha de esa gente ¿no es cierto? que a mí no me satisface decir solamente que fueron engañados porque fueron más que engañados hubo un convencimiento hubo un convencimiento profundo de que las cosas son así hubo además un éxito extraordinario de la propaganda norteamericana porque ellos actúan a través de agentes locales pero básicamente esto se piensa y se concibe en Estados Unidos de que las políticas de promoción social lo que hacen es humillar y encadenar a los pobres a los mandatos de los politiqueros que están a cargo de la distribución de esas medidas de promoción social ¿verdad? yo mismo haciendo entrevistas informales en el Gran Buenos Aires y gente decía por primera vez que se sentía humillada por recibir políticas de promoción social que no quería más esa humillación que quería trabajo genuino ¿verdad? gente que había salido de la pobreza extrema gracias a las políticas sociales que había hecho el genuismo y que sin embargo pensaban que esas políticas los humillaban los inmuneaban los conducían a una situación de sometimiento frente a los ponderos o a los caciques políticos o sea la gran batalla cultural la gran batalla cultural por eso cuando el Che acá dice el capitalismo viene educando a la gente a nuestros pueblos durante 500 años está diciendo un enorme ¿verdad? así que ¿cómo se pueden consolidar estas revoluciones estos procesos tendientes a culminar en revoluciones ¿verdad? que significa la conquista del poder económico del poder mediático la construcción de un nuevo sistema judicial los sistemas judiciales en América Latina han sido preparados por Estados Unidos mediante aquellos programas de buenas prácticas el juez Moro que está persiguiendo denodadamente a Lula es uno de esos jueces que fue a Estados Unidos a uno de esos cursos de instrucción llamados de buenas prácticas ¿buenas prácticas para qué? para perseguir líderes de izquierda o líderes revolucionarios lo mismo los periodistas nuestros periodistas de toda América Latina van también a Estados Unidos a esos cursos que le enseñen cómo son las buenas prácticas del periodismo y ahí lo tenemos el periodismo latinoamericano los grandes medios convertidos en agencias de propaganda de la derecha y ya la misión de ellos no es informar simplemente es desinformar o confundir a la gente no ofrecer información con un nivel de concentración mediática en cada uno de nuestros países hay uno o dos a lo máximo tres multimedia que controlan el 85 o 90% de todas las noticias que circulan en la prensa en la radio en la televisión esta es una realidad profundamente antidemocrática conquistar el poder quiere decir acabar con esa situación por eso que es una de las primeras cosas que hace Macri cuando llega al gobierno a la Argentina ¿verdad? deroga o prácticamente destruye la ley de medios y suprime la agencia de aplicación la agencia federal del servicio de comunicación audiovisual ¿por qué? porque es muy importante preservar el sistema mediático de los alcances de la democracia ¿verdad? no fue casual eso ni tampoco cuando Guillermo Lazo en Ecuador le manda una carta abierta a Leni Moreno el día que asume la presidencia el 24 de mayo y le dice acá hay 10 condiciones para que el Ecuador vuelva a reinar la paz y una de las primeras condiciones es dedoque la ley de comunicaciones del presidente Correa o sea la derecha tiene muy claro que hoy el poder económico financiero tiene necesariamente de complementarse con el poder mediático ¿por qué? porque en un mundo tan tremendamente desigual como el de hoy en donde hay 8 personas 8 individuos que disponen de la mitad de la riqueza del planeta Tierra no estoy hablando de las empresas sino de las personas Slim que es lo de Microsoft Bill Gates el de Amazon el Zuckerberg de Facebook etcétera 8 de esas personas disponen la mitad de los ingresos y la riqueza de la población mundial para que eso sea digerible se requiere una prensa se requieren medios de comunicación se requieren investigadores en sociología en semiología a ver de qué manera se logra penetrar en la cabeza de las masas y hacer que acepten esta aberración como un hecho natural normal y compatible con la democracia entonces batalla cultural fundamental Fidel ha venido convocando a eso hace 30 años por lo menos y creo que recién ahora estamos empezando a avanzar en esa dirección tenemos que coordinar los esfuerzos comunicacionales de toda América Latina porque nosotros estamos luchando contra un conglomerado mediático que tiene una organización formal con sede en Miami y que es la que hace que decida qué es lo que vemos qué es lo que leemos quiénes son los que editorializan cuáles son los que opinan por eso uno va de país en país en América Latina y abre las páginas editoriales o de las principales noticias todo igual no es casual para todos nuestros países en América Latina cuando abrimos la página internacional lo que se ve es la crisis en Venezuela y la crisis de la democracia en Venezuela el atentado a la libertad de prensa en Venezuela para estos canallas da la impresión de que el único país del mundo que existe aparte del propio es Venezuela se están matando en Siria de una manera tremenda estamos a punto de una guerra nuclear en la península coreana y el problema de la prensa es Venezuela 11 periodistas asesinados decía Hernández Navarro hace apenas una semana acá en Santa Cruz 11 periodistas asesinados en México ni una noticia ni un editorial en ningún gran diario de América Latina denunciando los crímenes y el ataque a la libertad de expresión en México el problema está en Venezuela donde no ha habido un solo periodista asesinado ¿se dan cuenta? y esto todo es una campaña continental y ahí tenemos que actuar como decía Martí plan contra plan el plan de ellos es coordinar todo este flujo de noticia el plan nuestro tiene que ser articular todos los medios alternativos comunitarios populares etcétera para tener una línea de conducta porque esta es una batalla continental no es una batalla solo en Bolivia o solo en Argentina o solo en Brasil es continental o si no vamos a ser derrotados entonces ese tema ese tema cultural la gran batalla cultural comunicacional es fundamental para que estos procesos como el de Bolivia el de Venezuela el proceso tan complicadísimo ahora en Ecuador puedan fructificar en una ruptura extraordinaria bueno tema cultural comunicacional en primer lugar segundo lugar organización del campo popular el campo popular en América Latina está profundamente desorganizado dividido crisis del movimiento obrero en Brasil ¿cómo es posible? ¿cómo se explica que una presidenta que se llegó al poder con más de 55 millones de votos pueda ser desarrollada por una tropa de bandidos la mayoría de los cuales ya están en la cárcel o están procesados y no haya habido una manifestación en Brasilia yo siempre comparo la situación de Venezuela que económicamente está mucho peor que la de México complicada por la guerra externa por el bloqueo económico por la persecución por la guerra contra el Bolívar que hace que el Bolívar tenga una cotización de 26.000 Bolívares por dólar cuando la cotización es de 6.000 ¿verdad? una situación económica tremenda a veces desabastecimiento mucho peor que en Chile que yo vivía en Chile de Allende esto es mucho peor y sin embargo Maduro sale a la calle y tiene un millón de personas que están haciendo el aguante de la revolución bolivariana y en cambio no es por eso que esa revolución se mantiene que puede progresar y culminar finalmente un proceso revolucionario en Brasil en una situación económica difícil pero incomparablemente más sencilla no sale nadie cuando mismo abría el balcón a ver quién había había estaba el jardinero cortando la herramienta no había más nadie esto es una desmovilización de base que hay que revertir porque el poder de cualquier proceso de este tipo se concentra en la calle y no en las instituciones se los digo yo como politólogo en la constitución bien hay mal poder el poder está en la calle aquel que tiene capacidad de movilizar la calle convocarlo llevarlo concientizarlo puede garantizar un proceso desgraciadamente en estos gobiernos en general ha habido una cierta displicencia en ese tema no ha habido un esfuerzo suficiente para organizar el campo popular no digo que no lo hubo pero no fue suficiente hay que hacerlo mucho más tenemos problemas por ejemplo la tasa de sindicalización en América Latina es un escándalo países en Brasil están en 7 no perdón en Brasil están alrededor del 14 15% pero en otros países de América Latina la tasa de sindicalización está en orden del 6 7% de la fuerza de trabajo de esa manera ¿cómo vamos a dar la batalla? se han destruido los sindicatos ¿no es cierto? y además la cultura neoliberal ha penetrado profundamente diciéndole a la gente de que no hay salvación por la vía de la acción colectiva sino supérate y vencerás sino que sé mejor y al ser mejor al ser más trabajador al ser más sobrio al no andar de juerga en juerga etcétera vas a poder ser vos ¿verdad? aunque seas un negro americano podrás llegar a ser como van a presidente de los Estados Unidos ese es el discurso totalmente falso pero es un discurso que ha penetrado entonces de vuelta organización del campo popular y después por último recordar una cosa que es la más así complicadita todos recordamos la revolución francesa ¿verdad? casi todos nosotros los socialistas marxistas etcétera tenemos una interpretación histórica que ve la revolución francesa como el golpe final y definitivo contra el orden feudal el orden pre-burgués y todo todo lo demás lo que no se recuerda con la misma fuerza es que para que la revolución francesa pudiera hacer todo eso tuvo que erradicar de la faz de la tierra a los balbartes del viejo orden por algo inventaron la guillotina no quiero que se malinterprete pero hay una cosa que es real hay una cosa que es real si los balbartes del viejo orden están adentro como en Venezuela la cosa es muy difícil si se escaparon a tiempo como en Cuba es mucho más sencillo entonces nosotros el problema que tenemos acá es que no se ha atacado fundamentalmente los privilegios las prerrogativas y las riquezas mala vida de esos sectores que constituyen el bastión del orden neocolonial dependiente y oligárquico de América Latina y creo que nuestros gobiernos tienen que ahora después de todo lo que ha pasado en estos últimos años darse cuenta de que estos procesos que están encaminados que pretenden terminar como una revolución o desarrollan una política de profundización de la revolución y de recorte de todos estos privilegios y estos empoderamientos y estas riquezas de esos balortes del viejo régimen o están condenados a perecer porque es una batalla muy desigual así que lo importante sería realmente estar muy conscientes de eso y darnos cuenta de que si queremos que esto finalmente prospere tenemos que tener una política mucho más agresiva sin ninguna clase de compromiso con esos sectores que sabemos que por más que se les otorgue concesiones en cualquier momento se van a dar vuelta y van a conspirar para acabar con los procesos revolucionarios el último ejemplo ejemplo de Brasil que hace Dilma Rousseff cuando gana en la segunda vuelta la presión al mercado ¿no es cierto? con un golpe de mercado y como no tenía gente en la calle como el PT se había totalmente desarticulado como la cucha había ido a su casa no había gente que la defendiera ¿qué fue lo que hizo? dijo bueno vamos a calmar la situación y le cedió cinco cargos claves en el gobierno de Dilma Rousseff a personas que formaban parte del equipo técnico de Aysianel le dio el Ministerio de Hacienda Presidencia del Banco Central Ministerio de Industria Ministerio de Agronegocios y la Cancillería ¿cuál fue el resultado? que esos sectores que fueron incorporados poco tiempo después fueron los que terminaron dando la puñalada por la espalda a Dilma Rousseff por lo tanto ninguna concesión con esos sectores y esto no es un invento de ahora hace 500 años y terminó así Baquiavero lo dijo el príncipe maravillosamente dijo el gobernante él hablaba del príncipe no decía el príncipe que piensa que piensa que cediendo a las presiones de los magnates va a lograr la estabilidad de su reino se cava su tumba ¿por qué? porque por más concesiones que se le hagan a los magnates ellos siempre van a considerar al gobernante aún aquel que le da las concesiones como un intruso indeseable del cual hay que desprenderse lo antes posible a mí me gustaría que nuestros presidentes de América Latina leyeran el príncipe y meditaran sobre esta gran frase de Baquiavero bueno nada más buenas tardes